30 años y usted es el encargado de tenerla siempre tan bonita tiene muy buena mano si se ve que es un tallo de muchos años porque aunque estas casi todo el año están florecidas cierto más o menos cuántos meses como dos veces al año verdad y el olor tan rico en la casa esta garza variegada también hermosa muchos años es que la tiene linda bien amigos una hoja totalmente blanca es amante de las plantas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Correa y como viste en el título hoy te tengo un tema súper interesante hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como lo viste en el título hoy vamos a seguir recorriendo jardines del campo colombiano así que espero que disfruten mucho este vídeo si es la primera vez que nos encontramos a través de estos vídeos te invito para que te suscribas y actives la campanita y también amigos los invito para que me sigan en estas cuentas que les dejo aquí ahora sí amigos sin más preámbulos vamos a recorrer el campo colombiano por ejemplo yo ahora mismo y yo la va podando cuando termina la florescencia se apodan sí se apodan sí 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 una vez que se apodan se le echa el abono triple 15 triple 15 triple 15 de hecho y se lo echa directamente ahí a ok un puntito sí 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 y cuando ya tiene que se apoya le echó cada 20 días le echó urea o que no urea no porque urea es un verde de florescencia a ok sí 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 y ellas requieren no mucha agua cuántas variedades tiene tiene harta y hay dos o es una sola pero qué hermosura sí 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 mira un solo palo pero un solo tallo pero tiene doble corazón hermosas sí 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 pero ese color es muy hermoso y hace cuánto le gustan a usted las veraneras que hermosura 30 años y usted es el encargado de tenerla siempre tan bonita tiene muy buena mano si se ve que es un tallo de muchos años porque mi mamá vivía aquí aquí de casa mi mamá sí pero mi mamá murió adiós mi mamá murió entonces yo tomé la casa y hice la casa a mí enseguida entonces esta la conservo hermosa y se le nota el cuidado ese color verde de las hojas de las flores y esta no se aparece de película qué hermosura diferente a que ya vea mire que el color rosado casi igual pero el blanco es sí 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 muy linda o sea que van tiene como ocho si nueve no todas son de colores distintos aunque estás casi todo el año están florecidas cierto más o menos cuántos meses como dos veces al año exactamente en un color súper bonito pero hay una que no me quiere florecer que es una y de qué colores eso es una belleza mande según no sé cómo le digo como un rojo café maduro y cada cuánto las está regando cada tres días cada tres días vea por acá no yo pensé que será así es que yo pensé que era como abono eso es el abono vea mire sí 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 ahí tiene abonito y usted qué tierra usa para ellas para tenerlas y tan hermosas tiene que tener una tierra que sea no negra ahora le muestro yo le preparo la tierra listo y esa es la que dice que no le florece pero mire que yo creo que ya casi ya le está sacando la pelota la pelota es un rojo pero una belleza vio por eso se ve muy hermoso esas veraneras nunca nunca se ha plantado como plantalas directamente en la tierra se vuelven como largas la tierra la madranera es de matera porque así usted la puede controlar si yo cada tres o cuatro años le hago poda de raíz poda de raíz exactamente porque mire en tierra mire que no están en la tierra esas saben son suyas no es de mi primo allá porque yo las apodo para que no le crezca mucho oiga pero usted tiene muy buena mano amigo y también estoy viendo que le gustan aparte de esas hermosas flores los cachos de venado los platiceros sí qué hermosura estas plantas hacen que eso se vea yo había visto que usted las tenía todas adjudicadas al lado de allá es que cuando le florecen los saco para allá ah claro porque como va a estar muy amontonada entonces acá como que se aprecian mejor sí claro pero acá quedan como lineales pero se ven hermosa es la misma variedad de cacho de venado toda y también garzas ¿no? puras garcias y que tratamiento le hacía a ellas yo le quito todo esto mira todo esto ya todo esto ya lo quito todas las todo esto ya lo quito sí 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 y vuelvo y le echo otra vez el abono ya la luna sí sí y luego le echo la de la flor hasta que vuelvan a brotar las nuevas hojitas sí sí las tiene muy bonitas su papá estuvo así con mi papá él es muy amigo de mi papá ¿verdad? sí claro yo tengo mucho la guitarra nos vale encantar esto los tiene hermosos están llenos de esporas y todo mire sí tiene mucho y a estos que les hacen especial para tenerlos frondosos cuando llueve mire ahí dice cuando llueve yo le echo un kilo de urea a la caneca ok y eso solamente es urea nomás a la caneca de agua a la caneca de agua así un kilo de urea entonces usted la está regando constantemente pero cada tres meses no no pero los tiene hermosos vea aquí tiene felanopsis orquídeas y las tiene florecidas están hermosas también esta es otra variedad pero no ha querido ese es un cacho de venado no me acuerdo no ha querido pelechal no sé por qué pero bueno ahí va ahí va por lo menos vivo está y esta es otra variedad de helecho mira este que te salió ahí no sé por qué mirado si esa es una fronda sí se metió ahí en la serie y este este es un helecho costeño costeño el nombre es el microsorum postulatum pero amigos miren el tamaño de este helecho tan impresionante cuántos años tiene este helecho con usted este helecho está desde que estaba vida de mi mamá o sea muchos años muchos años pero hermoso amigos se nota a los años qué impresiona aquí también hay otro grandísimo lo que pasa es que ¿sabes qué es lo que pasa aquí? que el meledía del sol entonces por lo menos lo pone así como se quema un poquito pero no está muy bien y está gigante porque yo le he hecho un problema tengo un repartiojo que le he hecho el abono foliar para enteros y ver ese es que le urea se nota el cuidado y ese gatito está muy lindo venga el gatito de verdad aquí tiene anturios son anturios holandeses del normal estaban lindísimos lindísimos sino que el hijo mío me lo sacó allá y me lo dejó quemar con sus cuidados seguramente van a poner bien bonitos aquí como que le va a volver a brotar los higuitos verdad no yo me imagino entonces cuénteme pues cómo prepara usted el sustrato porque este es un buen un buen dato para todos hasta fruticas tiene y aquí tengo una orquídea es como un catacetum y eso es carambolo muchas gracias amigos para los que no sepan esto es una fruta de carambolo y yo la voy a probar sin lavar ni nada porque a mí no me da asco nada del campo ¿quieren? y usted es el que encarga de mantener eso así tan bonito pues amigo lo felicito porque hasta en los árboles frutales se ve el cuidado está llenito es que el perro no las deja el perro las molesta se las come ay ¿verdad? yo se las pago ¿no? sí 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 entonces usted aquí lo que está preparando es el abono cuéntanos esto ¿qué tiene? pues este abono tiene tiene cisco de arroz eso tiene lombriz compuesto tiene cascarilla de cacao también tiene ¿qué mal le digo yo que tiene? tiene palo podrido ah como capote más o menos como capote sí pues vea y es un sustrato súper suelto entonces las plantas le encanta porque no se encharca no 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 está muy bueno amigo la diferencia de que el que hay en los videos sí claro ese se ve mucho mejor y aparte le he hecho como de coco también eso a veces fue ahí se ve súper bueno por acá se ve la fibrita de coco se ve muy bueno ese sustrato porque por eso es que tiene las plantas tan hermosas porque es una tierra suelta sí 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 porque cuando usted le echa tierra normal en tierra amarilla el agua se encharca sí 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 la planta se puede morir no no se oxigena bien las raíces no se humedece entonces pero dice ¿por qué sabe tanto de plantas? ¿quién enseñó a su mamá? ¿aprendió solo? y si vengo ya ah bueno no pues me encantó mucho haber conocido ese es de aguacate ¿cuál? ese de acá enseguida si hay un aguacate claro no va a estar al lado es que no hay no hay ni una mandarina así para yo le recibo naranjas claro vea aquí le está haciendo otra ah sí míralo tan bonito ya le va a florecer y ese bulbote cuando se floreció ese es bien hermoso vine a ver flores y terminé comiendo carambolullándome en aranjas ese es el garzón gigante ah ese es el garzón gigante sí 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 y mira que yo lo tengo yo lo tengo lo compré de doña Yalila y baratísimo me lo vendió le pudo algunas hojitas está divina a mí me encantó esas hojas ah estos son orquídeas también ¿cierto? se la encontré en un palo por allá y esa es una catleya ¿qué será? de las de flor moradilla moradita ah blanca y esa cuánto más o menos años tiene eso no y mira que no se le tiene ¿verdad? y la tenía desde pequeña ¿o qué? chiquitita chiquitita me la traje y cómo la cuida para que esté tan hermosa pero agua de la llave la tiene hermosa la tiene hermosa esa es una begonia y la tiene divina también la materia es muy grande mira que no y la ha florecido si ella pero yo no usa colores se le quita la flor y cuando la gente le quita la flor pues ella se vuelve más robusta porque la flor le roba mucha energía miren este anturio tan hermoso también sanfibrita de coco ah pero también tiene tierrita hermoso y esos cachos de venado con orquídeas también ¿cierto? esa es la que tenía en el mate es que en el mate tenía varia de orquídeas y me la traje ¿verdad? sí desde allá afuera pero orquídeas orquídeas bonitas como esa pero tenía maris ya tenía roja de todo y me la robaron me la robaron esta otra begonia otra begonia hermosa la tiene y esa glaonema también está una familia del dólar pero la tiene súper linda y usted tiene unas matas muy bonitas tienen buena mano los dos porque los dos son las que las tienen así esta es una calatea se le dicen calatea medallón y ahí se le pone bien bonita y usted la reguaje poquito que siente como el ambiente fresquito acá y eso es otro anturio es un anturio como ese es un maravilloso de un de un de un bueno ese está en otra variedad pero es más finito que sí ese también está muy bello y qué flor tan hermosa esa es como una especie de garza sí venga venga que grabemos esa orquídea porque esa orquídea la tenés hace mucho tiempo esa por ahí unos 5 años y le florece mucho claro aquí le abro en estos días me echó 4 ramos ¿verdad? y el olor tan rico en la casa la casa era pero como una para garza venga yo vuelo ellos son una vejita huele tan delicioso hermosa y hay cocarrón esa es variedad ah de esta sí miren esta es una alocasia cuprea y usted también la tiene hermosa vea esa grandota es otra garza ¿cierto? la que tenías por ahí veo también como una corona de espinas pero no está florecida ¿verdad? bueno venga miremos pero acá a mí me gustó mucho este anturio tan grande súper grandote y esta garza variegada también es hermosa ¿muchos años? es así es que la tiene linda miren amigos una hoja totalmente blanca esas hojas blancas blancas no duran mucho ellas se mueren rápido las hojitas todas blancas pero la tiene hasta florecida qué hermosura ve ahí aquí hay aquí hay más anturios este es un helecho que lo tiene grandote hace mucho tiempo ¿cierto? no y esta es otro tipo de begonia aquí tiene más coronitas de espinas y estos son puros anturios vea entonces ¿cada cuánto rega usted su jardín? día por medio cada día por medio sin falta con agua de la llave y no les echa nada en especial ni abono ni nada o sea que usted tiene muy buena mano y sabe también qué pasa que nosotros somos por el clima en el que vivimos miren qué hermosura es esta amigos ¿cómo se llama esta plantica? qué hermosa y todo el tiempo está florecida o no la mora de la de allá y ahí tiene y ahí tiene como dos variedades o es que está una ah la flor ya está más viejita muy bonita esto es romero ah bueno más rico ¿usted con qué nombre conoce esta planta? pues yo le llamo gozanita ah también le dicen cola de gato creo que he escuchado pero y allí también vi una que la tiene súper bonita esa me encantó esta es un novio un geranio vea esta es una colocasia black magic ella es muy linda si no le da el sol se pone verde y con el sol se pone negrita hermosa también y aquí tiene otro geranio otro novio vea aquí también hay novios pero grandotes ¿no? y esto ¿qué es? esa flor está muy hermosa es el ajo de jardín y huele a ajo y todo sí huele a ajo muy linda vea aquí hay una orquídea esta es una orquídea hawaiana es que le di hermosa los rosas que te dan un moche ¿cómo es que se conocen estos? caracuchos y yo los he visto mucho vea este lechito también está muy bonito es un lecho castillo y este lecho es cilantro también pero no se tienen las matas muy bonitas vea bromelias por acá ven las bromelias hermoso me encantaría ver todo jolirios florecidos y lo malo es que a flor cajino dura ¿cierto? dura tres días poquito vea aquí como está linda esta la tiene hermosa pero mire esta ah esta es una divina ¿cierto? qué hermosura a flor no pues vecina la felicito porque tiene muy bonitas sus maticas no la escena bonita la escena bonita es que traeme regalar y que las están llevando usted no me estaba diciendo no son si yo tenía de alias acá amarilla rosada morada y lanza amigos hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes no olviden de dejar sus comentarios de dejar su like de suscribirse si no lo han hecho chao y nos vemos la próxima vez chau